Bésame de pasión Bésame de pasión Tus labios, tus labios Dice mío, dice mío Es la razón mi vicio Por un beso tuyo todo lo arriesgo Y tu corazón palpita con el mío Es el tiempo perfecto Perfecto Beso a beso me di cuenta que Te necesito y yo al caer Así cuando mueres yo quiero tomarte Tus labios, tus labios Son un biso mío, biso mío Tus labios, tus labios Son un biso mío, biso mío Bésame despacio Bésame despacio Tus labios, tus labios Son un biso mío, biso mío Tus labios, tus labios Son un biso mío, biso mío Tus labios, tus labios Son un biso mío, biso mío Dice mía, tú me sanaste el corazón Le diste vida a lo que estaba muerto No creía en el amor Porque no era el momento y es que fue Te aviso, te aviso Si no te tengo, yo me pongo mal Te necesito conmigo Nadie me dio lo que pude mirar Tus labios, tus labios Dice mía, dice mía Tus labios, tus labios Son vicio mío, vicio mío Besame despacio, besame despacio Tus labios, tus labios Son vicio mío, vicio mío Tus labios, tus labios Son vicio mío, vicio mío Tus labios, tus labios Son vicio mío, vicio mío Besame despacio, besame despacio Tus labios, tus labios Son vicio mío, vicio mío Tus labios son mi vicio Por un beso tuyo todo lo arriesgo Gracias por ver el video